¡Mira, Rosy! ¡He dibujado una cara sonriente! ¿Qué estáis haciendo, niños? ¡Rosy, qué sucia estás! ¡Y, Kayu, tú también! Pero si yo no me he manchado, papá, ¿lo ves? ¡Solo el dedo! El coche está sucísimo. Quiero que os lavéis bien los dos. Kayu, ayuda a tu hermanita. Pero bueno, ¿qué habéis estado haciendo? ¡Rosy, cómo te has puesto! Yo no estoy sucio, mamá, y voy a ayudar a Rosy a lavarse las manos. Me parece que vamos a tener que lavarle algo más que las manos. Nuestros dos jóvenes artistas estaban dibujando en el coche. Pues entonces, lo que hay que lavar es el coche. ¿Podemos lavar el coche, papá? A Kayu le encantaba ayudar a su papá a lavar el coche, sobre todo en los calurosos días de verano. ¡Vaya por el cubo! ¡Alto ahí! Hoy no tenía pensado lavar el coche. Tengo mucho que hacer en casa. ¿Y no tienes tiempo para llevarlo al autolavado? Pero lo que más le gustaba a Kayu era ir al autolavado. Muy bien. Todos al coche. Nos vamos al autolavado. ¡Bien! ¡Rosy también! Me parece que tú ya has pasado por el autolavado. Ven, vamos a cambiarte primero. Ya está. Te va a encantar el autolavado, Rosy. Era la primera vez que Rosy iba al autolavado y no sabía lo que le esperaba. ¡Date prisa, Rosy! Kayu ya había ido antes al autolavado con su papá y sabía que era un sitio muy divertido. Ya verás. Hay un montón de burbujas de jabón y cepillos y agua. ¡Y el coche sale limpito! ¡Combo nuevo! ¡Ya hemos llegado! ¡Semáforo rojo! ¡Para! ¡Semáforo verde! ¡Adelante! Rosy se asustó un poco cuando el coche se metió en el autolavado. Había tanto ruido. ¡Mira! ¡Agua! Tranquila, no pasa nada, Rosy. No tendrás miedo, ¿verdad? Yo no tengo miedo, papá. ¡Mira, Rosy! Kayu, ¿por qué no intentas que se tranquilice? Kayu recordó que él también se asustó la primera vez que fue al autolavado. Es el secador, Rosy. Como el de casa. ¿Preparados para el aclarado? Voy a volver a meter el camión en el autolavado. La mamá y el papá de Kayu se habían ido a pasar la noche fuera. Y Rosy y Kayu estaban emocionados porque Julie, la canguro, había venido a cuidarlos. ¿Os ha gustado el cuento? Sí. Ahora, a jugar. Mira adentro. Te he traído una cosa muy especial. ¿Qué es? ¿Otro libro? Sí. Se llama Atlas. Está lleno de fotos de lugares que están muy lejos. ¿Dónde está eso? Es el desierto. Y estos montones de arena se llaman dunas. ¡Arena! 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 Yo quiero estar ahí. ¿Qué es eso? Es un camello. Mira, tiene dos jorobas. Muy bien, Kayu. Y esto de aquí es una palmera. ¡Y esto es otra palmera! Kayu empezó a jugar a que estaba en un lugar muy, muy lejano. Tienes razón. Debemos de estar cerca del desierto. ¿Me ayudas a encontrarlo, Kayu? Vale. ¡Rosy también ayuda! ¡Ya lo sé! ¡Es por aquí! Kayu pensó que el sótano sería un desierto perfecto. Podemos hacer un camello. Buena idea, Kayu. Necesitaremos esto. Le faltan las jorobas. ¡Majobobas! Ahora la manta. Esto puede ser la cabeza. ¡Guau! ¡Es un camello! Vamos a poner a Teddy encima del camello, Rosy. ¡Para aquí! ¡Para aquí! Kayu disfrutaba guiando a Rosy y Julie por su desierto como si fuera un explorador. Se sentía como un valiente aventurero. Y hace mucho calor en este desierto. ¡Para aquí! ¡Seguidme! ¡Es una palmera! ¡Qué suerte, Kayu! Ven, Rosy. Nos sentaremos a la sombra. Después de tanto viaje, ha llegado la hora de que los hambrientos exploradores cenen. Los oasis son unos lugares con palmeras donde los exploradores del desierto podían encontrar comida y agua. ¡Mirad! ¡Más palmeras! ¡Tienes toda la razón! Has elegido el lugar perfecto para que sea nuestro oasis, Kayu. Parece que nuestra pequeña aventurera se ha retirado a dormir. ¡Venga, Rosy, a la cama! ¡Kayu, ¿por qué no miras el atlas mientras acuesto a Rosy? Ahora mismo vuelvo. Kayu se alegraba de no tener que irse a la cama todavía. Le gustaba mirar el atlas y descubrir lugares nuevos que explorar. ¡Montañas! Kayu intentó imaginarse dónde podría haber una montaña. De repente, se le ocurrió el lugar perfecto. ¡Juli! ¡Ven a ver mi montaña! ¿Lo ves? Es una montaña muy alta. ¡Vamos a escalar! ¡Venga! Vale, Kayu. Voy detrás de ti. ¡Vamos! ¡Ya veo la cumbre! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Los famosos exploradores han llegado a la cumbre. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Ja! Esto será nuestra bandera, como en la foto del atlas. Creo que es la hora del baño del explorador, Kayu, para irse a dormir. No, no. Quiero jugar un poco más. Kayu no quería irse a la cama todavía. Se lo estaba pasando muy bien. ¡Vamos, Kayu! Pero es que todavía no quiero bañarme. ¿No te apetece explorar la jungla tropical vaporosa? ¿La jungla? ¡Mira! ¡Un río! ¿Preparado para un crucero por el río? ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué es eso que hay allí? Pues es... ¡Ya sé! ¡Es una catarata! ¡Voy a explorarla! ¡Chu-chu! Mientras Julie vaciaba la bañera, Kayu planeaba una sorpresa para ella. ¿Kayu? ¡Estoy aquí! ¡Es mi tienda de campaña! Lo suponía. Hasta los exploradores más ocupados necesitan descansar. ¿Me prestas la linterna, por favor? ¡Ah! ¡Estrellas! Ahora puedes imaginarte que duermes bajo las estrellas como un explorador de verdad. Explorar es muy divertido. ¡Ya lo creo! Hemos viajado a un montón de lugares lejanos, ¿verdad que sí? Ajá. Pero me gusta estar en casa. Kayu tenía muchas ganas de que fuera de día para contarles a mamá y a papá todos sus viajes. Todo lo que puedas comer Kayu estaba ayudando a su mamá a preparar un picnic. ¡Qué rico! Él y su mamá iban a ir de picnic con Clementine y su mamá. Ya llevamos apio suficiente, Kayu. ¿Por qué no adornas las magdalenas? Vale, mamá. Mira, mamá. Voy a adornar una magdalena para Clementine. He hecho una cala. Kayu, deja de picar o luego no tendrás hambre. Sí, que comeré. ¡Gilbert! Deja de picotear, Kayu. O no comerás nada en el picnic. Clementine, mira. He ayudado a mi mamá a preparar el picnic. Hola, Kayu. Yo también he preparado el picnic con mi mamá. Toma, Kayu. He hecho un sándwich especial para ti yo solita. Mamá, Kayu no quiere mi sándwich especial. ¿Por qué no te lo comes, Kayu? Es que no tengo nada de hambre. Tengo una idea. ¿Por qué no juegas un rato por ahí con Clementine y coméis más tarde? Vale. ¿Quieres jugar al escondite? No. Quiero jugar a tú la llevas. Vale. Tú la llevas. Mientras Kayu y Clementine jugaban a tú la llevas, se olvidaron por completo del picnic. ¡Voy a pillarte! ¿Qué estás mirando, Kayu? Mira, Clementine. ¡Ardillas! ¡Corre! ¡Vamos a seguirlas! Me parece que vamos a tener dos ardillas hambrientas en nuestro picnic. ¡Mira, mamá! Anda, mira eso. Esta ardilla está cogiendo bellotas para el invierno. ¿Por qué tiene los mosfletes tan grandes? Se guarda las bellotas en los carrillos y luego las almacena en su casa para pasar el invierno. ¿Hay alguien en casa? ¿Queréis ver la casa de la ardilla? Ahora no hay nadie. ¡Sí! ¡Sí! Kayu se quedó sorprendido al ver que la casa de la ardilla estaba llena de bellotas. Tengo hambre, mamá. Yo también tengo hambre. ¡Mmm! ¡Qué rico está! Esta la he hecho para ti. ¡Mmm! ¡Me encantan las magdalenas! Ahora que Kayu había recuperado su apetito, pensó que era el picnic más delicioso que había comido. Kayu se queda levantado hasta tarde. No olvides comprar flores. Quiero que la casa esté bonita. Flores, vale. ¿Qué estás haciendo, mamá? Lo estoy preparando todo para la fiesta de esta noche. Kayu ya no se acordaba de que mamá y papá iban a dar una fiesta. ¿Vamos a jugar a juegos? No, cielo. Esta noche no. ¿Por qué no? Porque es una fiesta para personas mayores. Yo también quiero estar en la fiesta. No puedes, Kayu. No es para niños. Además, a esas horas tú ya estarás en la cama. ¡Pero yo quiero estar! Kayu se puso muy triste porque los mayores iban a dar una fiesta en la que él no podía estar. Creo que ya tenemos todo lo que hace falta para la fiesta, ¿no crees? Sí, papá. Pero tengo la sensación de que nos falta algo importante. ¿Qué podrá ser? ¡Ya lo sé! ¡Mamá te ha pedido flores! ¡Eso es! ¿Quieres elegir tú las flores, Kayu? ¿Qué tal estás? ¡Sí! ¡A mamá le van a encantar! ¡Claro que sí! La casa va a quedar muy bonita para esta noche. ¿Quién va a venir, papá? Hemos invitado a unos cuantos amigos a cenar. ¿Puedo invitar yo también a mis amigos? No, Kayu. Esta noche no. Además, esta fiesta no te divertiría. Kayu no entendía por qué la fiesta de mamá y papá no iba a ser divertida. Las fiestas siempre son divertidas. ¡Qué bien! ¿Os habéis acordado de las flores? ¡Yo me he acordado de las flores! Gracias, Kayu. ¿Me ayudas a ponerlas en el jarrón? Kayu pensó que los invitados ya llegaban a la fiesta. ¡Hola, Kayu! Pero era Julie, la canguro de Kayu. ¿Es que tú vienes a la fiesta? No. He venido a ayudar a tu mamá. Voy a daros de cenar a Rosie y a ti y a meteros en la cama. ¡Ah! Yo no quiero irme todavía a la cama. ¡Hola! ¿Te gusta? Venga, Kayu, ponte el pijama. Anda, por favor. ¡No quiero, Julie! ¿Qué tal va todo por aquí? Kayu no quiere ponerse el pijama. Quiere quedarse levantado y estar en la fiesta. ¡Hola! ¡Qué alegría veros! ¡Pasad! A Kayu no le gustó nada no poder estar en la fiesta. Haremos una cosa. Te pones el pijama y podrás venir a decirle buenas noches a todo el mundo. ¿Vale? Vale, mamá. Está todo a vosotros. Está delicioso. La verdad es que estás en la fiesta. Kayu ha venido a deciros buenas noches. Di buenas noches. Buenas noches. Creo que es hora de irse a la cama, Kayu. Y ahora a dormir de un tirón, Kayu, ¿de acuerdo? Vale, Julie. Kayu intentó dormirse, pero estaba tan nervioso pensando en lo que pasaba abajo que no podía mantener los ojos cerrados. Buenas noches. Sí, pasadlo bien. Bien. Kayu no veía bien la fiesta desde las escaleras y quiso verlo todo un poco más de cerca. Se supone que deberías estar en la cama. Pero es que no puedo dormir. Hay muchísimo ruido. Los niños mayores pueden dormir aunque haya ruido. ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Vale, papá. Buenas noches, Kayu. Buenas noches, papá. De repente, Kayu se acordó de que se había dejado su dinosaurio abajo. Kayu, ¿qué haces todavía despierto a estas horas? Es que me había dejado mi dinosaurio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mami, ¿váis a jugar algún juego en vuestra fiesta? ¿A qué juego deberíamos jugar? A pintaros las caras. Sería muy divertido, ¿verdad? Venga, Kayu, ya deberías estar dormido. Va en serio. Vale, mamá. Nos vemos por la mañana, cielo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tienes carita de sueño, Kayu. ¿Eso te pasa por quedarte despierto hasta tarde? Mira, ahora ya no tengo sueño, mamá. ¿Hoy puedo quedarme despierto hasta tarde? No, cielo. Hoy nos iremos a dormir todos bien temprano. Hoy nos iremos a dormir todos bien temprano multiimo, ¿verdad? Puio te Southeast, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!